Hola que tal nordestano, saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos en nuestro último programa del 2018 con la energía, con el entusiasmo positivo para informarles a todos ustedes de todo lo que ha acontecido de último minuto en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, regional, local. Acomódese porque en este 31 de diciembre, último día del 2018, está en el aire la fuerza y las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, miren, el mundo empezó a recibir el 2019, así que mírenlo ahí ya, en muchas partes del mundo, ya llegó, ya llegó el 2019. Ahí están las imágenes, los fuegos artificiales, el despliegue de iluminaciones, increíble, bienvenido 2019, ampliaremos más adelante, así que no se lo pierda. Y continuando en el ámbito nacional, miles de personas siguen llegando a República Dominicana para las fiestas del nuevo año, para recibir el nuevo año hoy en su país, con su gente. Los dominicanos del exterior han llegado, siguen llegando para pasarla bien en el día de hoy. No se lo pierda en el ámbito local, regional, miren, matan pareja de esposos a tiros en Arenoso, encuentran hombre ahorcado aquí en San Francisco de Macorís, muere anciana embestida por un motorista en las Guasumas, motorista que atropelló y mató a esa anciana. Narra lo sucedido, lamenta el hecho, caramba, hieren a tiros y propinan golpiza a un supuesto ladrón de una lavadora en los maestros. Apresan supuesto ladrón de baterías en San Francisco de Macorís, ponen en libertad implicado en el accidente de tránsito donde murieron tres personas aquí en San Francisco. El Consejo de Regidores aprueba el presupuesto para el año 2019. Miren, señores, ciudadanos opinan sobre el año 2018, qué le pareció y al mismo tiempo nos expresan sus expectativas sobre el 2019. Califican, fue negativo en el 2018 la economía en nuestro país para el sector comercio. Tendremos declaraciones. Iquerdistas auguran el 2019, será un año de luchas. Piden la terminación de obras aquí en San Francisco y la policía recupera aquí en San Francisco una jipeta que había sido robada. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, 31 de diciembre, a la espera de un nuevo año, está en el aire por este canal 8 de Telenor, la fuerza informativa sobre todo. En el aire la fuerza informativa sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, bendecidos nos permite llegar a cada uno de sus hogares, cobertura total en toda la región del nordeste. Por este canal 8 de Telenor, buen provecho para todos y todas. Si el pan no ha llegado a su mesa en las últimas horas, algo llegará. Dios a nadie le falta. Miren señores, recordarles que el agua número uno de los nordestanos, la que consumen y la que consumen todo es agua de lirium, porque es calidad que supera. Es exenta de bacterias y de sodio. Comuníquese con nosotros para mayor información y para servicio de domicilio al 809-290-1379. Calidad que supera es agua de lirium. Centro de pinturas, la casa del desabollador. El centro de mayor tradición. Todas las marcas, todas las de su preferencia, en acrílica, semiglosa, tinada, en aceite. Más de 36 años en la venta de pinturas, todas originales. Recuerde que somos los distribuidores exclusivos de la afamada pintura Grisknife. Formulada con el Super Clear 888 que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centros de pinturas, la casa del desabollador. Calle Bonó, número 68. Esquina Restauración, aquí en San Francisco. Ahí está nuestra principal. Sucursales en la salida de Santo Domingo, entrada a la urbanización Los Bonillas. Y nuestra nueva y moderna tienda de la calle Salcedo, casi esquina Bonó. A pintar todo el mundo con los precios. Y para este nuevo año que solo tiene el centro de pinturas, la casa del desabollador. Tienda La Suerte, somos parte de ti. En este año que ha transcurrido y en el que viene, seguiremos siendo la tienda de mayor tradición en todo el nordeste. Y tenemos, ya nos preparamos, tenemos un gran cargamento de juguetes. Ya los reyes están ahí, al doblar de la esquina. Será la próxima semana. Y los juguetes que usted necesita, todo para alegrar la vida de su niño, lo tenemos en Tienda La Suerte. Tienda La Suerte, somos parte de ti. Señores, el mundo empezó a recibir el 2019. Recuerden ustedes que por la hora de diferencia que tenemos, ya en muchos países del mundo, ha llegado, mirenlo ahí, la cuenta regresiva, señores. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Mírenlo ahí. Es 159, 158, 157, hasta que va descendiendo. Para luego, señores, que todo transcurra. Ahí vemos imágenes que nos llegan de apenas hace unos momentos. Y ustedes van a observar ahora, 3, 2, 1, felicidades, bienvenido 2019 en Nueva Zelanda. Un espectáculo, señores, en ese monumento emblemático de Nueva Zelanda. Miren el despliegue, miren el puente también, como ha sido adornado con esas luces y los juegos artificiales, que es toda una tradición en Nueva Zelanda. Y miren cómo ellos lo celebran, ¿eh? Cómo esperan la llegada de este nuevo año con todo un despliegue, señores, increíble. Nueva Zelanda. Pero también el año llegó ya en Australia. Y vamos a ver también, porque por ahí nuestro señor director tiene preparado también, en el momento en que los australianos también celebraron la llegada del 2019. Mírenlo ahí, hace unos momentos, por allá, bueno, por allá ya son las 12 y algo de la noche. Aquí son las 12 del, o sea, tenemos 12 horas de diferencia. Alrededor de 12 horas y algo más, poco más. Son imágenes, repito, que llegan también de Australia. En Australia, en Australia, también, en ese emblemático puente, miren, wow, qué belleza, señores. Miren qué espectáculo. Y todo lo que están ahí también en los barcos, están anclados. Mírenlo ahí, señores. En Signa, Australia, creo que es esto, ¿verdad? Signa, Australia. Así mismo es. Miren qué belleza. Así festejan por allá también la llegada del 2019 en Australia, colorido, fuegos artificiales y un ambiente romántico lindo. Bienvenido al 2019 también a Australia. De igual manera también, de igual manera en Corea del Norte. Ya en Corea del Norte llegó el 2019 también, ¿sí? Y por allá también lo festejaron por todo lo alto, señores. En Corea del Norte, también, con un espectáculo de fuegos artificiales. Me dice por aquí, Israel, que por allá son la una y algo de la madrugada. En Corea del Norte. Y miren esto, con un gran espectáculo, festejaron también masivo la llegada del 2019. El 2019, al ritmo de grandes espectáculos artísticos de artistas coreanos, festejaron la llegada de este nuevo año. Mírenlo ahí, increíble, señores. Así que una y algo de la madrugada ya. Mírenlo ahí al ritmo de fuegos artificiales. Unos artificiales muy bonitos, con algunas figuras que se presentan y así celebran ellos también los coreanos en Corea del Norte, festejando la llegada del 2019. Felicidades para el mundo y para los que ya han recibido el nuevo año en nuestro país. A partir de las 12 de la noche, que entrará el 2019, ya hay muchas expectativas. Ojalá y que todo transcurra en calma, que todo transcurra bonito, que los dominicanos podamos recibir este nuevo año. Y que venga con muchas cosas positivas para nuestro país, que es lo que queremos. ¡Qué bueno! Miren, señores, recordarles a todos y a todas que Eli Llaves es el Come Llaves en San Francisco de Macorís. Es el número uno. Durante todo este año, Eli se convirtió en el número uno. Gracias al trabajo que ha hecho este hombre increíble, Eli, el Come Llaves. 20 de programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. Es el experto en la colocación del GPS. Es el experto en elaborar y confesionar sus llaves inteligentes en tan solo 30 minutos. La tecnología de punta sin alterar la puerta para sacar las llaves si se le quedan dentro es Eli. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla o visítenos en nuestro local de la Avenida Libertad, próximo al Liceo Hercilia Pepín. El Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Óptica Máxima Visión, en este nuevo año, que está ya al doblar de la esquina, a pocas horas, ¿eh? Usted debe de ver bien. Usted debe de tener su vista 100%. Pues visite Óptica Máxima Visión. Estamos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Gran Porvenir, con el teléfono que aparece en pantalla. Porque tenemos todos los lentes, todas las marcas. La de mayor prestigio al mejor precio. Óptica Máxima Visión. Y recuerde que cada 15 días llegan los expertos médicos cubanos. Óptica Máxima Visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Señores, miles de personas siguen llegando a República Dominicana por las fiestas de Año Nuevo. Los dominicanos siguen llegando por los aeropuertos. Siguen recibiendo el calor de sus familiares, de sus seres queridos, las maletas. Mírenlo ahí. Y es que no hay algo más lindo, señores. Un sentimiento más hermoso que cuando usted tiene tanto tiempo fuera de su país y lo esperan así. Miren, es algo bonito, es una experiencia inolvidable la que se vive cuando usted se encuentra con ese ser querido que le abraza, que usted siente ese calor. Que al mismo tiempo, toda esa alegría llegan hasta las lágrimas. Qué bien, señores. Vamos a ver entonces. Escuchemos. Un año por lo menos y acompañado siempre. Porque es que el último país se llama este y el mejor del mundo. Vino por la fiesta. Sí, sí, claro, de mi familia. Mira, de mi familia aquí. Y ustedes que son el calor de ustedes, que es lo principal de Estados Unidos. Que eso no se mira mucho allá. Oh, feliz, feliz, feliz. Quería que el vuelo adelantara más a la cuenta para llegar a mi país. A mi República Bella Dominicana. Yo amo mi país. Uno se va por el trabajo y la calidad de vida. Y por la familia para ayudarla. Pero yo amo a Dominicana. No, nada, a compartir con la familia solamente. Y a comer el puerco. Compartir con la familia estos días. Compartir con la familia, especialmente el día de hoy. La espera de un nuevo año. Un año nuevo. Que bien. Felicidades para todos y todas. Feliz 2019. Vamos al WhatsApp, señor director. Y si esta taveras, desde el sector Cristo Rey, nos envía una linda postal. Nos dice, último día del 2018. Que todos tengan un feliz fin de año y un inicio del 2019. Lleno de paz, salud y bendiciones. Feliz lunes. Linda postal. Qué bueno. A la pausa. Al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa. Sobre todo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa. Sobre todo. Miren, señores. Banca Chago es el consorcio número uno. Es la banca de su suerte. Donde usted, sus jugadas de la Lotería Nacional. Puede hacerla con confianza. Porque no calentamos su dinero. La tripleta millonaria y el super palé lo pagamos al instante. Estamos con nuestra oficina central en la Juan Bautista Blanco. Esquina José Reyes, aquí en San Francisco de Macorís. Recuerde que somos el consorcio número uno de toda la provincia de Duarte. Y más allá, consorcio de bancas. Chago. Don Andrés Bar. Don Andrés Bar. Vamos a empezar todo el mundo hoy a disfrutar de la llegada de un nuevo año en Don Andrés Bar. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la comunidad de Llaves. Ahí está. El mejor ambiente. Hoy nos preparamos para la llegada de un nuevo año en un ambiente exquisito. Buena musicalización. Buenos VIP. Buenos tragos al mejor precio. El mejor ambiente de toda la región es Don Andrés Bar. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la comunidad de Llaves. Frente a la estación de gas, ahí está Don Andrés Bar. Visítenos y comprueben en realidad que lo que le digo es cierto, señores. El mejor ambiente es Don Andrés Bar. Miren, entrando con las noticias rápidamente en el ámbito regional. Desde Arenoso nos llega la información sobre un terrible hecho. La muerte de Walter Peña Almanzar, de 30 años. De 30 años. Y de su esposa Florange Floranni Lacara, de 28 años. Sí, señor director. Ahí está. Ultimados a tiro por desconocidos que abordaban una jipeta. Momentos en que estos se desplazaban a bordo de una jipeta Hyundai Thompson. La madrugada de este pasado domingo. Próximo a la carretera Juan Pablo II de la autopista del nordeste en el municipio de Arenoso. Tenemos los casquillos, o el casquillo, porque según nos decía un pariente de la joven Florán Nila Jara, sus parientes de aquí de San Francisco de Macorís, aunque ella vivía en la ciudad de Nagua, sus parientes son de aquí de San Francisco. En el caso de Walter Peña, sí es nativo de Nagua, residían allá a ambos. Ellos, según los reportes que tenemos, salieron de una fiesta y una motocicleta le interceptó. Lo estaba esperando. Vemos imágenes en las afueras de Inasif, de los parientes de Florán Nila Jara. Ellos han lamentado bastante este hecho, muy conmovido. Solo fue un disparo. Y se dice que el disparo fue con un arma de alto calibre, porque el mismo proyectil le penetró a ambos. Lo mató a ambos. El mismo proyectil. Se determinó que primero impactó, ¿verdad? El objetivo al parecer principal era Walter. Ella se encontraba al lado, en el asiento, y también la pasó a ella, señores. La policía está realizando las investigaciones correspondientes. Ahí vemos imágenes, cuando ellos compartían muchos de esos momentos. Esta mujer deja a un niño en la orfandad. Esto nos decía su tío, quien no quiso hablar ante las cámaras. Y se siente muy conmovido y piden que caiga todo el peso de la ley y que la justicia, que la policía, que investiguen lo más pronto posible y que den con el paradero de quienes fueron quienes le cegaron la vida a esa pareja de esposo, Walter Peña Almanzar, de 30 años, y su esposa, Floranni Lajara, de 28. Ahí está. Qué lamentable. Miren, señores. En otro orden, aquí en San Francisco de Macorís fue encontrado ahorcado, en residencial Nestalís, según nos decía una pariente, Rafael Paulino Santos Chicho. Su cuerpo fue trasladado hacia la funeraria municipal. Ahí está. Ese era Rafael Paulino Santos Chicho, de 39 años, quien fue encontrado ahorcado, colgando con un alambre dulce, atado al cuello, en una puerta trasera del apartamento donde éste residía, según nos dijo una pariente en residencial Nestalís. Decía, ella no quiso, verdad, ofrecer ningún tipo de información ante las cámaras, que este hombre, su hermana, se comunicó horas antes con él. Al parecer se encontraba en estado de embriaguez y ella, en medio de la conversación, le había dicho que iba para una vela, para una vela, o la terminación de unos nueve días, y que él le expresó, no, donde tú irás mañana, o donde tú vendrás mañana, será a mi velorio, será a mi velatorio. O sea, él se lo anticipó y la invitó a ella. Él dijo, donde tú vas a venir mañana, es a mi velatorio. Así mismo ocurrió, mírenlo ahí, ese es, repito, Rafael Santos, Rafael Paulino Santos Chicho, de 39 años, quien se ahorcó aquí en San Francisco de Macorís. Parte, verdad, de los hechos que han ocurrido este fin de semana, muy trágico, muy lamentable, muy lamentable, el caso también de una anciana que murió embestida por un motorista, fue impactada por una motocicleta en la comunidad de Las Guasumas. María Jiménez Gabriel, de 72 años, fue embestida por el conductor de una motocicleta en la carretera Las Guasumas, El Aguacate. El momento en que esta doñita se preparaba para cruzar la calle, un motorista a bordo de la motocicleta CG, ahí vemos imágenes desgarradoras, en medio del dolor de sus hijas, quienes, caramba, lamentaban profundamente. Imagínense ustedes, una madre, la pérdida de esta señora con 72 años, y miren su destino, cómo murió, embestida por esa motocicleta. Vamos a ver entonces qué nos dicen sus hijas. Adelante. Esta gente que andan por la calle con estos motores, el tipo vino ahí y no dijo nada, lo único que dijo es que ella se metió. Mentira, mamá no cruza. Mamá es una mujer mayor y llegó de la misa y fue cuando el hermano mío a ver cómo me ha amanecido. Mamá no se metió, fue él que se la llevó. Y yo quiero justicia porque si no yo lo voy a matar. Porque yo sé dónde vive, en la Guasuma, yo sé dónde él vive, y lo voy a buscar, lo voy a matar. ¿Cómo se llama él? No, él no me dio el nombre. Ella andaba con su mamá, y cuando vio que mamá estaba muy mala, lo sacaron de aquí y se lo llevaron para otro sitio. Pero yo sé dónde vive, él vive en la bajada. ¿Cómo se llamaba su... María Jiménez Gravien. ¿La doñita entonces iba cruzando la calle? Ella iba a cruzar, entonces el tipo vino y se la llevó, todavía ella no había cruzado. ¿De justicia entonces usted? Y yo quiero justicia para esta gente que andan en esos motores matándose, porque así fue a una también de la misma Guasuma, que la mataron así mismo, y se quedó sin hacer nada. Y yo quiero justicia para él, porque si no yo misma lo voy a matar. Injusticia, nosotros pidamos con él, injusticia. Porque mamá era una mujer mayor y mamá no te importa, no era calle sola. Y él fue ahí que se le metió a mamá. Mamá vea en su serie, ahí se le metió. ¿La policía no lo llevó a presa, mamá? No se sabe todavía, yo no sé si lo sacaron o no, hoy estaba haciendo de placa. A ver. Muy lamentable la muerte de esta señora, de esta anciana, María Jiménez Gabriel, 72 años. Trágico final de su vida, caramba, ¿eh? 72 años, embestida por esa motocicleta. Miren, inmediatamente, ¿verdad? Nos enteramos del hecho, obtuvimos la reacción por parte de sus hijas, pero de la misma manera también quisimos conversar con el joven motorista que la atropelló y que le cegó la vida. Ahí está, ese es el joven Dauri César Rodríguez, quien conducía la motocicleta que impactó a la señora María Jiménez Gabriel. Vamos a ver entonces por qué él nos narra parte de lo acontecido, de cómo ocurrió este lamentable accidente. Adelante. Yo iba un poquito rápido, sí, porque yo iba a buscarle la insulina a mi abuela, porque ella tiene que ponerse eso antes de las 10 de la mañana, para volver para el trabajo. Entonces, yo vengo bajando y yo la veo a ella que se va a meter, y yo le voy a decir, no se mete, no se mete, y frena. Pero que yo traté de evitarla y no pude. Cuando yo le vine aquí, vaya, le di, entonces. ¿Verdad como otra persona? No, yo iba solo. ¿Dónde tú eres, amigo? A la bajada. A la bajada. ¿Específicamente en qué tramo ocurrió esto? En la guasuma. ¿Qué tipo de motocicleta? Un CG. Fue un CG. ¿Qué tú le tienes que decir a esos familiares? Te piden justicia porque dicen que tú andabas muy rápido. No, yo lo que le tengo que decir es que nadie quiere chocar a nadie en la carretera, entonces, que hay que, tú sabes, ver eso. Nadie tiene, yo fui responsable porque yo fui directamente al hospital a ver cómo estaba la doña y a chequearme yo también, pero más por eso, porque yo sé que ella estaba bien agolpeada. Nada. Sí, claro que sí. Es que lo que le digo, nadie quiere chocar a nadie. Entonces, para mí, a mí nunca me había pasado tal cosa y me siento muy mal, tanto por mí como por la familia. Porque, Dauri César Rodríguez, yo soy maestro del colegio Los Amiguitos y soy berbero también. Caramba, este joven, Dauri, él lamenta también el hecho. Es un muchacho joven que dice que también es profesor en un colegio. Lamentamos este hecho. Él decía, nunca me había visto involucrado en un hecho de esa magnitud. Ojalá y que, caramba, la familia pueda tener conformidad y que la justicia determine nuestras leyes, lo que sucederá entonces con Dauri en adelante. Ya él ha expresado que se siente mal. Es un hecho muy lamentable, muy lamentable. Desde aquí también nosotros extendemos, enviamos nuestro pesar a los familiares de la señora quien perdió su vida, la señora María Jiménez Gabriel. Qué pena. En agradecimiento a tu fidelidad por estos 50 años de servicios, Farmacias de Rafael te premien grande. Por cada mil pesos en compra por personas en efectivo, tarjetas, diferencias de seguros. Recibirás un boleto para participar en la rifa de una motocicleta, un Smart TV y una nevera. Votando la casa por la ventana como tú te lo mereces. Participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Recuerda, nuestras nuevas sucursales en la calle Castillo 187, en el sector Holguín y en Huiza, en el kilómetro 3, carretera Anagua. Sorteo a celebrarse el 19 de enero del 2019 en el programa del toque de queda de Roberto Neris. Farmacias San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. La Casa de la Estufa, venta y reparación de estufas y lavadoras. Fabricación de estufas industriales de alta calidad. Venta de equipos para su vehículo de gas. Recuerde que estamos en la Avenida Libertad 140 aquí en San Francisco de Macorís y en la calle 27 de Febrero, esquina de Altagracia, en Agua. La Casa de la Estufa. Todo, absolutamente todo en piezas para su estufa y lavadoras. ¡Qué bien! Miren, vamos al WhatsApp, señor director, donde Luis Rodríguez, desde la Ribera del Calla, nos dice, por aquí, feliz lunes. Hoy es el último día del año, disfrútalo, celébralo y sé inmensamente feliz junto a las personas que ama. Un nuevo año lleno de cosas buenas nos espera. ¡Qué lindo mensaje! Así es. Muy bien, Luis, gracias. Cristian Antonio Hernández, desde El Capacito, reporta su sintonía también con nosotros. A la pausa. Al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Telenor informa a los fanáticos que los partidos celebrados en el Estadio Quisqueya son transmitidos por el Canal 49 en la programación regular de Telenor. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente a los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra, puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación En Alaver, te ayudamos a conquistar tus sueños. Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaver. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país, con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaver, 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales. Alaver, RD. Alaver, asociados con el servicio. Casa Michel, es la cara de la navidad. Casa Michel, es juguete de caridad. Casa Michel, es la cara de la felicidad. Casa Michel, papi, papi, aquí tiene juguete. A los niños les encantan los juguetes de Casa Michel, porque tienen la mayor variedad de los personajes originales más famosos de la televisión. Los juguetes son de Casa Michel, Michel. La Vega, Moca, Santiago, San Francisco de Macorís, Bonao y Villa Consuelo. Casa Michel, Michel. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen, esquina Salomeo Reña, frente a la Farmacia Santa María. Casa Michel, es un gran 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 ¡La suerte! ¡La suerte! ¡La suerte! La suerte nos llega, está muy fuerte, está tirado y por ende no vamos a colocar la imagen, respetamos la integridad en estos momentos de cada quien y la hora. Pero nos gustaría que alguien nos informe de quien se trata y en las circunstancias en que eso pasó. Así que vamos a ver a alguien de Vista al Valle, un fiel televidente 725-0707, que se comunique con nosotros para que nos explique la circunstancia en la que esa persona perdió la vida en Vista al Valle. ¡Miren señores! Y compruebe que lo que le digo en realidad es cierto. Don Andrés Bar, el lugar número uno. Y recuerde que para usted comer bueno, exquisito, hoy es el momento. Es Mamalupe Asadero Pizzería. ¡Oh mi Dios! Mamalupe está pegado, señores. Ese negocio ha sido bendecido. ¿Pero por qué? Porque todo el que va a Mamalupe ha comprobado que lo que yo he dicho es cierto, que somos expertos en carnes, en picadera. Señores, increíble, güey. Tenemos unas picaderas familiar, a buen precio, mucha carne, de todo. Mamalupe Asadero. Carretera, calle Salcedo, esquina 27 de Febrero. Aquí en San Francisco de Macorís, o 27 esquinas Salcedo. Ahí está Mamalupe. Miren esos camaroncitos. Mamalupe, visítenos. El lugar número uno de toda la región es Mamalupe Asadero. ¡Qué bueno! Miren señores, hieren a tiros y le propinan una golpiza a un supuesto ladrón de una lavadora en Los Maestros. Así que este hombre fue ingresado en el Hospital San Vicente de Paúl, golpes contundentes por todas partes del cuerpo. Este hombre le dieron con todo, Los Maestros. Con todo le dieron. Wilfredo Reyes, de 40 años, presente herida de arma de fuego en la pierna izquierda y golpes en diversas partes del cuerpo, los cuales se los propinaron residentes de la urbanización Los Maestros aquí en San Francisco de Macorís por el robo de esa lavadora que ustedes ven ahí. Él la llevaba cargada. Ven acá, lo detuvieron, imagínense ustedes ya. Miren ahí la lavadora, la lavadora que este hombre llevaba. Y le propinaron un disparo en una de sus piernas, en la pierna izquierda. Ahí está. Y le dieron con todo. Le aplicaron la denominada técnica barrial. Este hombre está vivo de casualidad. Porque hubo una persona que llamó a la policía e inmediatamente intervinieron la situación. Pero le dieron tremenda golpiza a Wilfredo Reyes, de 40 años. Ahí está. Y ahí está la lavadora, la cual este hombre pretendía sustraer, robársela. Bueno, señores. Apresan un supuesto ladrón de baterías aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de Álvaro Betances. Ahí está. Acusado de robar baterías en el sector San Martín. En él hay las baterías que este hombre se llevaba. Vamos a ver por qué él dice que no. Él aclara la situación. Él dice que fue que se la dieron para que la vendiera. Que la llevó a un punto. Él aclara mejor. Él aclara. Escuchemos a Álvaro Betances. Adelante. La batería, no. La batería fue un muchacho que me la dio a vender. Un muchacho ahí que yo estaba en el punto. Y él me dijo, véndela para los dos. No fui yo que me la robé. De ahí de la Prudón. Entonces, ¿de dónde se la robó la batería? Ey, no sé decirle. Porque yo estaba en el punto y ahí llegó con ella. Ah, bueno. ¿En qué punto era ahí? No, hay un punto de poraje de la Prudón. Que yo estaba fumando. Entonces, llegó el muchacho. Y me dijo, véndela para los dos. Y yo no la llegué a vender. Ya. De manera que tú eres inocente. Sí, yo soy inocente. Porque yo no tengo de adónde. Porque ni querellante ni nada tengo. Porque yo estuve. Ahí están las declaraciones de Álvaro Betán. Se dice que es inocente. Que no fue él. Que se la dieron para que la vendiera. Y que la llevó al punto. Mírenla ahí. Esas baterías. Haga la publicidad para la marca de esas baterías. ¿Verdad? Que fueron sustraídas en el sector San Martín. Miren, señores. Recordarles a todos ustedes que la agencia de viajes García Travel. Es la agencia número uno. Al momento de usted planificar viajar fuera del país. De hacerlo. La agencia número uno es agencia de viajes García Travel. Recuerde que tenemos también el envío de paquetes por Feder Express. A todas partes del mundo. La reserva del hotel a nivel nacional e internacional. Al igual que al resort. Usted solo se encarga de elegir su destino. Y nosotros acercamos la distancia. Agencia de viajes García Travel. Visítenos. En la Fran Grullón. Próximo aquí a Telenor. Ahí está. Agencia de viajes García Travel. Le digo. Elija usted su destino. Y nosotros acercamos la distancia. Muy bien. Continuando con las noticias. Miren, este pasado fin de semana fue puesto en libertad. El joven implicado, conductor de vehículo del accidente, que le cegó la vida a tres personas en la carretera San Francisco de Macorís, la más Aguayo. Ahí está el joven Saúl Jiménez, implicado, repito, en el accidente de tránsito que dejó tres muertos. Luego de que el carro que conducía impactó la motocicleta en la que se desplazaban las víctimas. Así que puesto en libertad, este pasado fin de semana, Saúl José Jiménez. Ahí está cuando era conducido. Vamos a escuchar entonces al abogado. Adelante. Se le conoció una acción constitucional de avias corpus al ciudadano Saúl José Jiménez, porque la prisión preventiva que tenía por espacio de un mes había sido vencida desde el día 14 del presente mes. Y estando vencida, la juega entendió que su prisión ya era ilegal e irrazonable. Acogió dicha acción y ordenó su inmediata puesta en libertad. ¿Ya, ya, 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 ya? Desde hoy debe ejecutarse esa decisión y debe retomar su libertad. Así es. Puesto en libertad, Saúl. Ahí está. Así que mírenlo ahí cuando era conducido. Saúl José Jiménez. El Consejo de Regidores del Ayuntamiento de esta ciudad aprobó el presupuesto municipal para el 2019. 327.700.972 pesos tendrá como presupuesto el municipio de San Francisco de Macorís para el 2019. Repito, 327.700.972 pesos. Aprobado por la sala capitular. ¿Qué nos dice el alcalde Alex Díaz? Adelante. Bueno, ya usted ve, de 13 regidores, 12 han votado por la aprobación del presupuesto para el año que se avecina y nosotros lo que otra vez comenzamos a trabajar con una visión y una misión para desarrollar el municipio de San Francisco de Macorís. Por lo que felicitamos al Consejo y al arduo trabajo de los equipos que han preparado todo en todo este trayecto desde junio. Todos los presupuestos y toda la visión de planificación para nosotros poder darle a San Francisco de Macorís más de lo que se merece. Por lo que nueva vez arranca San Francisco de Macorís y seguiremos viendo todo lo que vamos a estar marcando para este pueblo. Como dice la ley 12 de desarrollo estratégico y como dice también la ley municipal 176.07. ¿Cuál es el presupuesto? El presupuesto son unos 327 millones de pesos y algo y los cuales ya están distribuidos con una proyección hacia comunidades y hacia el centro. Por lo que vamos a estar impactando de manera positiva en toda la medida, las posibilidades, todo lo que es el municipio para su desarrollo. Bueno, ojalá y que ese presupuesto sea invertido en obras, en servicio para todo San Francisco de Macorís como debe de ser. Miren señores, ciudadanos opinan sobre lo que le pareció el 2018 y expresan sus expectativas sobre el 2019. Escuchemos. Excelente. Para mí me pareció, ¿cómo te digo? Mi persona, yo me lo encontré bien. ¿Me lo encontraste bien este año? Claro. ¿Qué espera del 2019? No, mejor, mejor, ¿cómo te digo? Mejor calidad de trabajo, mejor que haya más empleo y buena así. ¿Tú me entiendes? Mejor calidad de vida. Bien. Imagínese. ¿Y qué espera del 2019? Que sea mejor. 2018. Me pareció excelente. ¿Cómo antes? Fue muy bueno, sí. ¿Qué tú esperas del 2019? Muchas cosas mejores. Muy bien, muy bien. ¿Qué bueno? Sí. ¿Y qué espera del 2019? Bueno, esperamos un año que nos sea de mucha felicidad y que uno pueda progresar un poco más este año. Vamos a ver lo que se hace. Bueno, el 2018 yo lo veo bien porque los políticos de este pachilleros, dueños de este país, acaban con todo. ¿Y qué tú esperas del 2019? Bueno, que lo metan todos presos. No fue un año muy favorable, especialmente para los agricultores. ¿Qué esperas del 2019? Bueno, ahora quiero yo que venga a haber un buen futuro. ¿Por qué? Sí, para todos. Me pareció de verdad muy bien. Veo que los negocios están bien surtidos y veo mucho movimiento de dinero. ¿Y para el 2019 qué esperas? Esperamos que el gobierno mejore muchas cosas económicamente porque en verdad nos tiene atrasados. ¿El año 2019? ¿Qué te pareció? A ver, un poco regular, sí. ¿Ya? Sí. ¿Qué te espera del 2019? Bueno, que este año que viene se trabaje más y que se pueda echar un poco más para adelante. En nada, en nada. ¿Qué te gustó? Vea, no apareció ni una cajita de gobierno aquí. Bueno, ahí está. Miren, de igual manera, vamos a ver cómo califica el sector comercio el 2018 y las expectativas para el 2019. Adelante. El 2018 para el sector comercio fue un año difícil. Fue un año en que la actividad económica y las ventas para el comercio pues disminuyeron considerablemente en comparación con años anteriores. Tenemos sí la esperanza y las expectativas de que este 2019 pues sea de mayor crecimiento y de mejores ventas para el comercio, de mayor dinamismo. Eso es lo que esperamos. Bueno, ahí está, negativo para el comercio el 2019. Finalmente, la policía, última información, señor director, recuperó una yipeta que había sido robada. Así que la institución del orden recuperó la yipeta Honda CRB 2011 color blanco, la cual fue dejada abandonada en la parte frontal del estadio Julián Javier de aquí de San Francisco de Macorí, según la policía, por el presunto delincuente Lenín Ernesto Vázquez, residente en la urbanización Jennifer. Así que según la policía, el referido vehículo había sido sustraído, robado en la ciudad de Santiago el pasado 17 del mes 10 del presente año a la señora Santa Batista, residente en la ciudad de Santiago. Así que se activa la localización de Lenín Ernesto Julián, acusado de haberse sustraído esta yipeta para ser puesto a la disposición de la justicia. Bendiciones. Espero que nos encontremos aquí el próximo miércoles. Espero que todo el que me esté observando en estos momentos pueda hacerlo también el miércoles. Que entremos con un nuevo año cargado de energía positiva y de mucha esperanza, de paz, de amor, de progreso para cada uno de nosotros. ¡Felicidades! ¡Feliz nuevo año! ¡Feliz 2019! Le desea la fuerza informativa sobre todo. Nos encontramos el miércoles en un nuevo año. ¡Feliz año 2019! ¡Hasta la próxima!